...así que de inmediato vamos a saber quiénes vienen la próxima semana en el concurso de Preunic, Patricia Mardones de Santiago, y también nos va a acompañar Don Hilda Triviño de Limache, la ciudad de Los Tomates, y con este aplauso saludamos a la señorita Mireia y a su hermano Don Rodrigo. También está Anita María, la tía de Don Jaime Andrés, Preunic. Especial atención a los centros de madres e instituciones Preunic, solucionando el cielo y vivir. Exactamente, señorita, entréguenle por favor a esa pareja un Preuniccito, a la otra pareja otro Preuniccito, ellos son hermanos, ella es tía y sobrino, vamos a ver cómo anda la suerte. ¿Qué compró usted en Preunic, tía? Mi papá. ¿Ah, tu papá compró ya? No sabía que vendían papá en Preunic, bueno. Artículo de perfumería. Artículo de perfumería, ¿quiere este su sobrino? Sí. ¿Ya no trajo ningún novio, marido, soltera, casada? No, casada. ¿Ah, no trajo el marido tampoco? Sí, no. Quiso traer al sobrino. Le deseamos mucha suerte, entre 19 y 21 se lleva el automóvil de 0 kilómetros, Mireia y Rodrigo. ¿Quién compró en Preunic? Mi papá. ¿Su papá también? ¿Quién le compró el papá allá? Artículo de perfumería. Menos mal, dije yo, a mi mamá, dije yo, ¿quién más vende en Preunic? Bueno, empezamos entonces, 19 y 21 se lleva el automóvil de 0 kilómetros. En primavera hay un Preunic más cerca de usted. En Viña del Mar, en Santiago, en todos los Preunic florecen sus ventajosas ofertas primaverales. Porque también en primavera los mejores precios de Chile son de Preunic. ¿De qué nacionalidad es el tenista Martín Jaite? Argentino. Argentino, correcto. ¿Qué carta quiere? ¿Qué carta quiere? Tercera. La tercera carta dice que quiere y la tercera carta es, no apreten ahí por el momento, la tercera carta es la número 8. No, apreten ahora cuando lo corresponde, apreten cuando corresponde. A ver, vamos a ver, la segunda pregunta dice, ¿cuál de estos ríos pasa por la ciudad de Londres? ¿El Tigre o el Támesis? El Támesis. El Támesis, correcto, ¿qué carta quieren? La primera. La primera. Un mono, 10 puntos, excelente. Está peleada la cosa. El gran sabio Albert Einstein, ¿era físico o biólogo? Físico. Físico, tenía buen físico, muy bien. ¿Qué carta quiere? Segunda. La segunda carta. Y la segunda carta es un A. Tienen 19 en este momento. ¿Se quedan o siguen? Seguimos. ¿Siguen? Nos quedamos, nos quedamos. Nos quedamos, nos quedamos. Se quedan, bueno, bueno. Se quedan, ustedes pueden aumentar. De 19 tendrían que ganar con 20. ¿En qué continente están los Alpes? Europa. Correcto, ¿qué carta quieren? Segunda. La segunda carta ahí. Cinco. Vamos a la próxima pregunta. ¿En qué ciudad chilena se encuentra el Cerro Caracol? Silencio al público, no los vayan a perjudicar. ¿En qué ciudad chilena se encuentra el Cerro Caracol? Cinco segundos para contestar. Tiempo. En Concepción, lamentablemente, y la pareja ganadora que pasa a las finales, Ana María con su sobrino Jaime André. Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte 666. Jaume, 66, 178 y 380. Huérfanos, 951 y 1039. Una de las tantas direcciones que tiene Preunic. En primavera hay un Preunic cerca de usted. ¿Qué premio tenemos para Mireia y Rodrigo? Le vamos a regalar este magnífico equipo de minicomponentes para Mireia y Rodrigo. Y este aplauso del público es el hombre de Preunic, don Francisco Preunic, solucionando el diario vivir. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos a nuestra modelo que está un poco asustada todavía, así que saca las cartitas a poco. Ságalo con confianza nomás. ¿Cuánto se llama usted, María José Nieto? Fría. Fría, fría. Fría. Ya. Muy bien. Levante un poquitito de acá. Déjeme levantar yo otro poquitito de acá. Fría me dijo, ¿no? Sí. Ya. Y otro poquitito de acá. Listo. ¿De dónde saqué yo? María José Nieto, dije yo. ¿De dónde pensé yo eso? ¿De dónde me vendría eso a mí? Ya. Ok. Entonces. Usted sabe que entre 19 y 21 se lleva el automóvil cero kilómetros. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está bien revuelto o quiere que la sigamos revolviendo? Está bien. Perfecto. ¿Quiere que le dé? Mire, la memoria mía. Viña del Mar, Avenida Valparaíso, 454. Mire, todas las direcciones que me sé de Pregunix. Concepción, Aníbal Pinto, 577. Pregúntenos. A la mea, 917, Santiago. Y en Valparaíso, Conde, 1257. Le pasé. Aplauso para mí esta semana nuevamente. Vamos a ver entonces. ¿Qué carta quiere? La primera carta. La primera carta es un 8. Ay, ay, ay. Entre 19 y 21 con un haz más se lleva el automóvil cero kilómetros. ¿Qué número quiere ir? El 8. El 8. Yo le pongo tanto empeño y yo le pongo un equipo de minicompones. Vamos a la próxima carta. Si me imaginas, no llegamos a ninguna parte. Hay que darle emoción a la cosa. Ya. La próxima carta con Pregunix. Les doy esas direcciones más de Pregunix. San Pablo 10, 36. A poquito 60, 33. ¿Cómo estuve? Ya. La segunda. La segunda. La segunda es un 5. Perfecto. Tienen 13 puntos. Número. El 11. El 11. Se pasó el 11. 5 mil veces el valor de la carta. 5 por 5 son 25 mil pesos que tiene ahí. Vamos a la próxima cuarta. ¿Cuál sería? La próxima cuarta no es la próxima carta. La cuarta. La cuarta carta. La cuarta carta, señorita. Un 9. 13 y 9. Qué lástima. Estuvieron cerca. 22 hubieran sido. De todas maneras, tenemos para ustedes un premio de consuelo. ¿Cuál es el premio de consuelo que tenemos para Ana María Pepe? Un magnífico televisor en colores para Anita María. El premio de Pregunix. Pregunix colucionando el diario Unir. Pregunix está en Santiago, en la quinta región. La octava región. Tenemos, además, ofertas especiales a los centros de madres y también a las instituciones. Nuevamente en Pregunix. Don Francisco. Perfecto. Hasta la próxima semana. Usted se acuerda que al principio ya sacamos la carta de los participantes el próximo sábado.